El día de hoy El día de hoy Recuerda la forma en que tú me dijiste adiós Recuerda los tiempos que fuimos felices los dos Tal vez tú te encuentres quien sepa tenerte feliz Pues nunca en ninguno verás el amor que hubo en mí Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal Sin más Cuando oigas gente hablar de mí, dime si reirás Yo no creo que tú seas así Tal vez llorarás Tal vez llorarás Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal Y mal Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar Solo sabes hacer daño, solo sabes hacer mal Dime si has amado a alguien, no eres tú capaz de amar Solo sabes hacer daño, no eres tú capaz de amar May أن tu verse aSECE Mcierre y noye en tus curatorio Gracias.